Música Hola quimuchitas, quimuchitos, bienvenidos una vez más al canal Bueno hoy les traigo un maquillaje, bueno un ahumado, así que espero que les guste Si son nuevas no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal para que no se pierdan ningún videíto También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito para que así les lleguen las notificaciones cada que yo suba un video Y bueno ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este look Voy a estar utilizando la paleta de Huda Beauty que me encanta, que casi no la uso Pero sí voy a empezar a hacer más maquillajes con esta paleta Y bueno el primero va a ser pues un smokey Bueno ya antes había hecho uno aquí en el canal pero en este color si no me equivoco Bueno voy a utilizar este color de aquí para dar pues la profundidad de mi ojo Ya me puse primer para sombra, bueno un corrector Este de aquí es el de Maybelline Así que es este de aquí el Fire 15 Y ya se me va a acabar, bueno ese color Pueden utilizar un primer especialmente para sombra también Pero pues como a mí no me gusta mucho usar primer especialmente para sombra uso siempre casi corrector Así que voy a estar colocando lo que es la sombra oscura con una brocha así grandecita Bueno una vez que ya colocamos más o menos la sombra así Como ven no queda esta solamente por encimita Ni siquiera lo estoy este apretando Después de eso voy a venir con la misma sombra pero con una brocha así que es media plana pero también un poco peluda Y vamos a estar ahora sí colocándolo a toquecitos En esta parte de aquí Bueno una vez que lo tengamos así ya He puesto lo que es la sombra Oscurita Ahora voy a estar utilizando este color Voy a estar aplicándolo aquí A toquecitos primero en toda esta zona A toquecitos Así que aquí vamos a venir despacio Y tratar de difuminarlo hacia arriba también un poquitín Y le seguimos nomás difuminando súper bien aquí Ahora voy a regresar con mi brocha que estaba aplicando la sombra oscura Y voy a ir difuminando y colocando en las zonas que faltan Así que aquí nomás me pongo a difuminar Todo Tengo que ponerlo ahí Y luego difuminarlo hacia arriba Voy a limpiar dejando un espacio Que es este así A ver Bueno vamos a venir y vamos a poner un poquitín de corrector Por favor chicas Y esta es una Ahora voy a estar tomando esta sombra Ahora voy a agarrar un poquito de una sombra brillante de la paleta Hasta más o menos ahí Y bueno ahora sí Ahora voy a limpiar otra vez Pero esta vez de esta manera Voy a estar utilizando este color de bolita de aquí chicas Ok chicas Le puse un poquito de pegamento de pestaña Y voy a colocarlo en esta parte de aquí Al último ya Bueno chicas ya me puse las pestañas Las de Kimo Lashes Las de Beauty Kimochi Donde está Aquí está Solamente que estas de aquí son las Hikari Pero ahorita no se encuentran en la página No están disponibles Pero yo les aviso cuando ya estén disponibles Hoy estoy utilizando este primer de Otsuo Que también es hidratante De ustedes niñas ¿Cuál es su primer favorito? Así de esos que se acaban y lo vuelves a comprar Y se acaban y lo vuelves a comprar De esos de esos Díjenme en los comentarios Ahí yo las leo para ver si pruebo alguno Hoy ya estaba utilizando la base de color pop Que esta es en el tono medio 96 ¿Y qué tal les pareció este look niñas? ¿Si les gustó? O bueno no les gustó Hoy estaba utilizando este de Otsuo Que me encanta Me fascina y me enloquece Así que vengo y nomás lo paso por aquí Luego por aquí Y por aquí Listo Y un poquito en la nariz Y listo chiquitas Ahora me voy a poner mi polvo translúcido Voy a estar utilizando este polvo Que no tiene color Y bueno ya sellé Toda esta parte super bien Voy a dejar un poco de polvo O sea no lo voy a quitar totalmente Ya lo quito con la brocha Voy a estar colocando esta sombra oscura En esta parte de aquí abajito Así que nomás lo difuminamos super bien Ahora voy a estar colocando la sombra moradita O sea voy a utilizar los mismos tonos de encima Aquí abajo El oscuro Y el más clarito que es este de aquí Así que nomás ahí lo difuminamos Todo bien Y pues ya quedaría ahí Bueno chicas Ahora sí me voy a hacer el contorno Vamos a contornearnos un poquito Voy a hacer Me voy a poner un poco de rubor Con este de Fouca Jure Que es el número 1 El que ya ustedes conocen Estoy colocándolo aquí Voy a estar utilizando El iluminador de Fouca Jure Este de aquí Y el glow Que es 01 Y bueno viene así Bueno tiene muy bonita pigmentación Estoy colocándolo aquí Este mismo iluminador Voy a estar colocando En la parte del lagrimal Un poquito Se vea Bien perrón Y bueno Este de la paleta de labiales de Anastasia Y elegí este color Este tono Bueno mis kimuchitas y kimuchitos Espero que este look Haya sido de su agrado Espero que sí les haya gustado a todas A mí realmente sí me encantó Este maquillaje Si les gustó este maquillaje No se olviden dejarme sus deditos arriba Y compartir este video Así me ayudarían muchísimo Bueno mis kimuchitas No se olviden activar su campanita Para que así no se pierdan En el siguiente maquillaje Cuídense mucho Gracias por ver este video Hasta este punto Y ya nos vemos hasta el siguiente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!